No, nosotros estamos vacunando a los empleados, pero mayormente los que trabajan en migración, que están en contacto directo con los extranjeros. Entonces, ustedes saben que hay un brote a nivel de Haití, de dicteria, y estamos protegiendo también a los nacionales haitianos, también se les está vacunando. No, no, el proceso termina hoy, porque hemos vacunado según el esquema. Por ejemplo, si hay una señora que ha tenido dos niños últimamente, los últimos cinco años, nosotros lo que le completamos es su esquema de vacunación. Nosotros hemos vacunado en el día de hoy un total de 90 personas. Gracias. Gracias. Gracias.